Un fuerte accidente automovilístico se registró sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa a la altura del crucero de la comunidad de las Salinas-Copala. Una camioneta Tacoma y un sur se impactaron de frente dejando como saldo cuatro personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al hospital de Markelia ya que presentaban heridas de gravedad. Según autoridades, la causa del accidente fue al conducir a exceso de velocidad, esto a pesar de que la vía tiene múltiples señalamientos y una amplia carretera. Ambas unidades tuvieron daños materiales. El accidente ocasionó que la vía carretera quedara cerrada durante una hora mientras se realizaban las maniobras de remoción de los vehículos. En el lugar de los hechos, presentaron auxilio elementos municipales de Protección Civil de Copala, Policía Municipal del Estado y Guardia Nacional Sector Caminos. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Gracias.